Tiene sus bases científicas, el abordaje es muy bueno, nosotros lo usamos, es un elemento del caballo para el abordaje. Mi área de quinesiología, yo utilizo el caballo como un abordaje para lo que yo quiero lograr. Como un instrumento más. Exacto, el área de psicología de más y de más. Pero además de eso, es lo que aporta, la calidad de vida que aporta. Las demás áreas de rehabilitación, bajo techo y demás, nos cuesta dar una calidad de vida. Eso da mucha alegría, mucha satisfacción y la calidad de vida es excelente de los chicos. Sí, hay una cuestión anímica, que el contacto con la naturaleza también ayuda. Al tener un equipo multidisciplinario completo, nosotros nos adecuamos a la persona con discapacidad. Nosotros abordamos cualquier discapacidad, cualquier edad, teniendo en el equipo todas las áreas. Algo que les voy a aclarar, la quimioterapia no reemplaza ninguna técnica de rehabilitación. Es un plus. Es un plus. Es un complemento excelente. A veces quizás, depende de los pacientes, también se puede transformar en algo indispensable. Y quizás en alguno no, porque también depende mucho. Exacto, y va de la mano y es algo complementario y es excelente. Pero no reemplaza en ninguna área la otra rehabilitación.